En SNSUR Noticias, el ciudadano opina. Somos una familia grande y hay muchas necesidades que uno sabe que la familia tiene y que uno estaría en disposición a ayudar a los seres queridos de uno si tuviera esa opción, ¿verdad? Me hago loco, seguro, porque yo nunca he pegado nada yo. Nunca. Pero si pegara, ¿qué es lo primero que haría? Ayudar a mis hijos. Eso es lo primero que haría. Ya, imagínense ustedes. Y después irme de paseo o no, porque me da miedo montarme en un avión. Lo primero que haría sería arreglar la casita, que es lo que más hace falta en la parte de atrás de la casa. Sí, porque me dieron medio, bueno, qué feo, ¿verdad? Pero sí, eso sería lo primero que haría. ¿Qué es lo primero que hago? Ayudar al que no pueda. Yo no sé, porque me gustaría mucho eso que dijo mi esposo, ayudar, porque ahí se ven muchas necesidades, pero la verdad que es una alegría tan grande que en el momento no podría pensar uno. Ya, y lo primero que haría sería ayudar a mi familia, ya que mi familia es numerosa y es de bajos recursos. Yo, primer paso, pensaría en mi familia, que es lo más importante que uno tiene en la vida. De comprarle una casa a mi mamá, que la está necesitando, sí. Sí, una casita propia, digamos, porque ella tiene casa propia, pero está en madera, muy viejita, entonces trataría tal vez de hacerle una casita propia a mi mamá.